¿Qué efecto tiene mi cuerpo el consumo de anabólicos o esteroides? ¿Es verdad que se me hinchan los trapecios si consumo alguno de este tipo de sustancias? Sí, no, y eso está mal porque a la larga le van a tener que sacar eso. Exacto, sí ha habido muchos casos de esto, ¿no? Y es mortal hasta decir que un pu... ¡Muy bien! ¡Hasta la noche de hoy en día! ¡Todos ustedes sean bienvenidos a su canal de Fútbol Americano! ¡Suscríbete! Y así es, chicos, como lo pueden ver en el título, la segunda parte de esta entrevista. Que bueno, por si no has visto la primera parte, te lo dejo en una tarjetita por aquí arriba para que la vayas a ver. Recuerda, antes de empezar con esta segunda parte de la entrevista, estas preguntas ustedes las dejaron en mi Instagram, que es este de aquí. Yo les puse una historia en la que me dejaran algunas preguntas, algunas cosas que les llamaban la atención, sobre todo este mundillo, para hacer la entrevista. Así que sígueme por ahí para estar atento a próximos videos. También, antes de empezar, les voy a dar una opinión muy personal y muy a mi punto de vista. Y es que, bueno, yo en lo personal no soy partidario de hacer estas acciones, de tomar estas medidas. Pero bueno, como lo hemos visto y como es, bien sabido, cada persona es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. Así que nada más te voy a dar ese consejo. Primero, asegúrate de tener una buena alimentación. Ya después, analiza por tu cuenta los pros y los contras. Pero bueno, ya será la decisión de cada quien. No estoy incitando a nadie que haga este tipo de cosas. Simplemente es informativo, ¿no? Para si alguna persona está interesada en este mundo, pues vea que también hay pros y que también hay contras. Y bueno, una vez dicho esto, mi nombre es Armando. Dentro video. Ahora vamos a hablar un poco de las ayudas. ¿Nos podría dar una pequeña definición sobre estas, lo que son estas ayudas? ¿A qué se refieren estas ayudas? Que es un poco tabú, ¿no? Incluso en los gimnasios, en el mismo deporte. Mira, las ayudas hermobénicas tienen mucho que ver porque hoy en día el mercado está infestado de esas sustancias, ¿no? La calidad con la que lo hacen a veces no es buena. Y la calidad en la que lo hacen algunos de estos fármacos son buenas, pero es muy costosa, ¿no? Mucha gente se va a lo barato, ¿no? Entonces el mercado está ahorita muy feo por el hecho de sustancias. En cualquier lugar te encuentras sustancias. Aquí depende el uso de la sustancia y que una persona adecuada que sepa te va llevando un seguimiento adecuado a ti. Ok, aquí entraría en la famosa frase de que a veces lo barato sale caro. Mucho, porque muchos de esos fármacos vienen rellenados con aceites caseros. O sea, son aceites que los encuentras hasta en tu cocina, en tu casa, ¿no? De plan. Y la mayor parte de los anabólicos que vienen hasta de farmacia, vienen costando tres veces lo que cuesta uno de esos. Bueno, ahora otra de las preguntas. ¿Qué efecto tiene en mi cuerpo el consumo de anabólicos o esteroides? Pues mira, aquí depende la genética de tu cuerpo, ¿no? La genética de tu cuerpo y las predisposiciones que tú tengas, ¿no? Bueno, las reacciones también que tengas, el acné, la retención de líquidos, la retención de nitrógeno en los músculos. Entonces va a depender mucho de eso. ¿Es verdad que se me hinchan los trapecios si consumo alguno de este tipo de sustancias? No, para nada. O sea, eso tiene que ser un entrenamiento muy largo. Oye, ¿no es arte de magia que me pico aquí y ya de la nada me crecen los trapecios? No, porque hay mitos, ¿no? Hay una substancia que se llama cintol que sí provoca ese efecto. El cintol es una substancia por la cual son palabras mayores que no me meto mucho en ese tema porque hay que saber usarlo y es muy delicado ese tema, ¿no? Sí, he escuchado de casos de que literal es aceite y tienen los brazos así y los antebrazos básicamente como el mío. Sí, ¿no? Y eso está mal porque a la larga le van a tener que sacar eso. Exacto, sí ha habido muchos casos de eso, ¿no? Y es mortal hasta el cierto punto. Una pregunta muy, muy controversial. ¿Es posible alcanzar cualquier tipo de cuerpo? Depende de tu genética corporal, ¿no? Si eres mesomorfo, etomorfo o endomorfo, ahí va a influir mucho la... Y bueno, también el modo al que se llega, ¿no? O sea, ¿tú consideras que un natural podría tener el cuerpo de... ¿Chris Bumstead? Ajá, ¿de Chris Bumstead? No, jamás, porque ese tipo de cuerpos ya pasó por un proceso de cierta etapa anabólica, ¿no? Ok, entonces hay que ser realistas cuando se habla de un proceso natural y de uno no natural. Sí, tiene mucho que ver porque una persona que es natural en su vida ha tocado, pues, alguna sustancia, alguna sustancia progénica. Y una persona que no lo es va a poder alcanzar la madurez muscular de una persona de 40 años cuando tiene 20, 19, ¿no? Entonces, va a influir mucho la genética y el uso de la sustancia. ¿Qué ventaja tienen los no naturales versus los naturales? Si es una clara ventaja, podría ser no mucha. No, pues es elevada. Porque el hecho de que una persona no sea natural, sus niveles de nitrógeno son muy elevados porque retiene más proteínas en los músculos. Entonces, a diferencia de una persona que es natural, que no va a tener la misma absorción de proteínas y de carbohidratos, ¿no? Ok, y por ejemplo, llevándole un poco al tiempo, ¿cuánto crees que tardaría una persona natural desde cero alcanzar un físico ideal? ¿Y cuánto crees que una persona no natural le costaría? Muchos años. Yo creo que para alcanzar una persona a ese nivel, yo creo que serían unos 5 o 10 años, ¿no? O sea, digamos que el consumo de esta sustancia te podría ventajar 5 años. Bueno, sí, de cierta manera el consumo de estas sustancias acelera hasta los órganos, acelera ciertas partes de tu cuerpo. Como son hormonas, facciones que a lo mejor si tienes 25 años, ahorita te ven como de 35, 40, porque las facciones con el uso de sustancias han sido cambiadas. La voz, la bala, la quijada, todo el sistema óseo va cambiando. O sea, no solamente afecta a los músculos, afecta a todo el organismo. Sí, porque los anabólicos de cierta manera se tienen que usar con cuidado porque tienen muchos efectos secundarios, demasiado. Si tú los usas adecuadamente, vas a poder evitarlos. Perdón, todos estamos expuestos a una lesión de ese tipo, pero nadie puede salvarse. No puedes decir que no te va a pasar, a lo mejor a ti te llega a pasar en algún momento, porque el uso de estas sustancias es de las enfermedades. Ok, enfermedades. ¿Cómo qué tipo? Puede ser resistencia a la insulina, puede ser hígado graso, colesterol alto, triglicéridos, daño renal. Ok. Hablando un poco de esto, ¿cuáles son los pros y los contras de estas sustancias? Pues mira, el pro es que estas sustancias se inventaron para tratar enfermedades, ¿no? Principalmente se inventaron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo ese tipo de sustancias se utilizaron para tratar enfermedades, quemaduras y te ayudan a la regeneración de ciertos músculos, ¿no? Quemaduras, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en algún momento se utilizaron con ese fin, como se salió de control todo eso porque se empezaron a usar para fines deportivos, ahí es donde se salió de control y es donde empezaron a hacer dopajes, ¿no? Porque no era lo mismo que alguien corriera naturalmente 100 metros, aquí alguien en 10 segundos, aquí alguien que no es natural, corra 100 metros en 7 segundos. Mucha la diferencia. Y entonces, digamos que alguna de las desventajas que tú encuentras de esto, ¿cuáles serían? La resistencia, tú puedes aguantar más a diferencia de una persona que no lo usa. Y otra desventaja, pues es que el uso de esas sustancias daña la salud. Ok. ¿Existen sustancias para mujeres o se ocupa la misma que los hombres? Pues es que de cierta manera en una mujer es diferente porque... Yo no recomendaría el uso de sustancias anabólicas para mujeres porque como tal, pues son sustancias derivadas de la testosterona. Entonces, las mujeres no producen testosterona como tal, o sí, pero en mínimas cantidades. Ellas producen estrógeno. Entonces, de cierta manera les afecta porque trae un efecto secundario. El cambio de la voz, el vello púbico, las hormonas se les alteran mucho. Entonces, yo no recomendaría el uso de sustancias para mujeres. Pero, digamos que una mujer está decidida, es su sueño ponerse grandísima, incluso más que un hombre. ¿Las sustancias que se ocupan son las mismas que los hombres o hay un tipo especial para las mujeres? Pues acá, más o menos es lo mismo lo que se utiliza. Acá lo que hay que cuidar mucho es las facciones de las mujeres, ¿no? Hay sustancias que evitan ese tipo de virilización, que se le llama virilización. Ok. Y una de las últimas preguntas y de las más tabú. ¿Es cierto que el consumo de estas sustancias mi miembro dejará de servir? ¿Hay alguna aflicción en esta parte? No, al contrario, con el uso de sustancias, pues crees en ciertos órganos, ¿no? Ese mito es uno de los más grandes con el uso de sustancias anabólicas. ¿Por qué? Porque después de un cierto periodo de uso anabólico, debe de haber una terapia post-ciclo. Ok. Tú no haces una terapia post-ciclo, entonces nos estamos metiendo en cuestiones hormonales, ¿no? Tu nivel de testosterona suele bajar por los niveles altos de testosterona. Entonces, al tú consumir testosterona exógena, estamos hablando de que tu testosterona computada, tus testículos, dejan de hacer ese trabajo porque ya estás inyectándolo sintéticamente, ¿no? Entonces, cuando tú dejas de utilizar ese tipo de sustancias, se debe de utilizar una terapia post-ciclo, ¿no? Si tú no haces una terapia post-ciclo, es donde empieza ese bajón porque el nivel de testosterona empieza a bajar porque como ya no te estás ayudando con nada, dice que necesito testosterona, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a haber un punto de bajada. Es que se regula normalmente, ¿no? Pero en muchos de los casos empieza la hipotencia sexual y ese tipo de cosas, pero se regulan. Ok, entonces es por eso tan importante que se lleve con alguien que sabe del tema, ¿no? Porque hasta donde yo entiendo, cualquier músculo, cualquier órgano que no se use, pues se atropia. Y en el momento de inyectar testosterona externamente, ya no se produce naturalmente por el cuerpo. Y cuando se dejan inyectar es donde surgen estos problemas. ¿Por eso es el proceso de post-ciclo? Sí, sí, porque el post-ciclo ayuda a regular las hormonas de tu cuerpo. Ok. Bueno, ahora te voy a mostrar tres fotos de atletas, de físicos de atletas que participan en la NFL. Sí, chido. Y tú nos podrás decir cuál de estos tres crees o no crees que en algún momento consumieron alguna de estas ayudas. Ok. Por acá. Es el primero. Ok. 1,85 y 120 kilos cuando parece. Ok. Creo que 1,90 y también como 100 kilos. Pues yo, aquí me voy con el primero que me gustaste. Se puede ver el uso de sustancias anabólicas por el nivel de retención de nitrógeno que tiene en el cuerpo, ¿no? El nivel de masa muscular, pues no es el adecuado para una persona que es natural. Ok. ¿A cuánto te refieres al nivel de retención de nitrógeno, a qué te refieres? A que el cuerpo te tiene más nitrógeno por el uso de sustancias anabólicas, ¿no? Entonces, así puedes tener con más nutrientes el músculo, ¿no? Ok. Un nivel positivo de nitrógeno. El nitrógeno es una proteína que te ayuda a la masa muscular, ¿no? Y tu nivel de nitrógeno es positivo, entonces la nebulización es más positiva. Ok. Pues ahí yo lo veo más natural por el trabajo, como se ve. A pesar de la edad, no tiene la masa muscular tan desarrollada. Y se ve que eso es trabajo, pues trabajo duro, ¿no? Por el hecho del desarrollo muscular. Y, pues ahí yo pienso que puede haber un poco de ayuda ergogénica, porque los hombros o el pecho, pues, se ven un poco muy grandes a comparación de sus piernas a lo que veo, ¿no? Entonces hay una cierta desproporción. Ahora te digo que naturalmente no puedes, no te puedes ver así. Para terminar esta entrevista, ¿tú qué consejo le darías a una persona 17, 18 años que lleva, no sé, un año entrenado por sí solo y de verdad que no ve resultados y está pensando entrar en este mundo de las ayudas? Pues yo pienso que lo primero que debe de hacer es buscar una persona que le ayude y que le asesore adecuadamente con su alimentación y posteriormente buscar una ayuda. Porque si tu alimentación está adecuada, ninguna ayuda te va a servir. Porque volvemos a lo mismo. Las ayudas ayudan, ahora sí como dice, ayudan a retener ciertos niveles de proteína, las absorciones de ciertos nutrientes que cuando eres natural no lo logras, ¿no? Porque con el uso de substancias anabólicas, las enzimas digestivas del estómago cambian, ¿no? Entonces tiene mucho que ver eso. Ok. Y si te estás dedicando a un deporte de alto rendimiento, llamémoslo ahora fútbol americano, ¿tú recomiendas este tipo de substancias? Pues mira, yo no recomiendo el uso de esteroides anabólicos, ¿no? Porque al final de cuentas son dañinos para la salud. Ya toda esta cuestión de cada individuo. Si la persona lo quiere usar con el fin de que tenga más resistencia o que sea más fuerte en un ataque, yo sí lo podría hasta cierto punto recomendar, ¿no? Pero si va contra la salud, pues es a lo que no. Ya es cada quien, ¿no? Es cada quien, es cada individuo. Cada quien tomará las decisiones para su cuerpo. Sí, exactamente. Y es válido, ¿no? Sí, porque al final de cuentas cada quien decide cómo quiere cambiar o cómo quiere mejorar o cómo no quiere mejorar, ¿no? Y de que ciertas substancias te producen efectos secundarios. Entonces hay que estar conscientes de todos esos efectos. Ok. Principalmente cuando no se cuida uno bien. Bueno, y por último quisieras dar algunos datos sobre ti, sobre el gimnasio, dónde estás, si quieren venir. Sí, mira, mi nombre es David Gibran Suárez Muñoz. El gimnasio está aquí en la avenida Guadalupe Hidalgo, en la zona sur. Este, número 348. Acá nos encontramos de 6 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes. Este, acá también nos podemos ayudar con su rutina, a principiantes que quieren empezar en este mundo. Acá nos podemos ir orientando. Listo. Pues muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Este sería todo. Y pues nada, muchas gracias. Y bueno chicos, espero que les haya gustado de verdad esta pequeña entrevista. Recuerda que próximamente tendremos más contenido aquí por el canal. Así que si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas. Lo agradecería muchísimo. Y pues nada, mi nombre es Armando. Y recuerda que nunca es un buen momento para rendirse. Cuídense mucho. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.